Una vez más, nos reunimos en este campo de paradas para graduar a un curso de subtenientes. Este año que cumple 74 años, esta escuela formando oficiales de las mejores calidades. Son 14.000 oficiales que ya han sido graduados. En esta ocasión son 236 alféreces. Y quiero felicitarlos a todos, a sus familias que deben estar muy orgullosas de ustedes. Al primer puesto, a Andrés Julián Reyes Saenz, a su distinguida familia que está aquí presente. ¿Dónde están los padres? Deben ser ustedes padres y madres muy orgullosos de su hijo. Ustedes se convierten hoy en oficiales de nuestra policía. Oficiales al servicio de la policía de esta gran institución y de la patria. Una policía que ha venido mejorando y equipándose como nunca antes. Y dando resultados como nunca antes. Hoy estamos entregando cuatro nuevos helicópteros. Que vienen a reforzar todas esas capacidades que hemos venido acumulando en estos últimos años. Y vienen también a reforzar este capital humano que la policía forma todos los días. Con esos valores y esos principios que los guían en los momentos difíciles, en los desafíos. Una policía que todos los días le da resultados al país. Y que el país va progresando como nunca antes. Gracias a la labor de nuestras Fuerzas Armadas. De nuestro Ejército, de nuestra Armada, de nuestra Fuerza Aérea y de nuestra Policía. Hoy estamos lamentando un absurdo accidente que sucedió ayer en el municipio de Fundación, en el departamento del Magdalena. Por eso están las banderas de luto. Decretamos el duelo nacional. Treinta y dos niños murieron a causa de este absurdo accidente, de esta irresponsabilidad. Lamentamos enormemente. Y ayer estuvimos con el General Palomino y varios oficiales allá en Fundación, acompañando a las familias, lamentando este hecho, demostrando nuestra solidaridad. Y como siempre lo hace la policía, ayudando al desvalido, ayudando a las personas, a los ciudadanos que necesitan ayuda en momentos de angustia. Por eso, a nombre de todos los colombianos, le renovamos a estas familias nuestro sentimiento de dolor. Nuestra solidaridad. Y tengan la seguridad. Queremos todo lo que esté a nuestro alcance para que estos accidentes tan lamentables no vuelvan a suceder. Ayer nos reclamaron varias de las familias por qué se permite que buses que no tienen ni siquiera los permisos puedan transitar libremente. La pregunta es válida. El reclamo es válido. Y por eso le he pedido al señor Ministro de Defensa y al propio General Palomino que tome todas las disposiciones del caso para que el Gobierno Nacional pueda interferir más directamente, porque esta es una responsabilidad de los municipios, en controlar el tránsito de vehículos que no deberían estar transitando precisamente para evitar accidentes como los que acabamos de ver lamentablemente. Nuevamente nuestra solidaridad con las familias y allá estamos todos los colombianos acompañándolas en su dolor. Y hoy, nuevamente, me tocó abrazar a la madre de un héroe de la patria, que hoy nos dijo unas palabras hermosas, María Trinidad, la madre de este héroe que dio su vida por los colombianos, del mayor Germán Olinto Méndez. Le entregué la bandera a su esposa Karen y pude darle un abrazo a sus pequeños hijos, Pedro José y Ángela. También a Jesús David, otro héroe que cae en esta guerra. Por eso es que estoy empeñado desde el primer día de gobierno en buscar la paz para que no tengamos más madres enterrando a sus hijos. Para que no tengamos más policías y más soldados mutilados por las minas. Para que no haya más violencia, más niños en la guerra, más muertes. La paz es el valor supremo de cualquier sociedad. Y Colombia se merece la paz después de 50 años de guerra. Y es gracias a la labor de ustedes, los policías de Colombia, de los soldados de tierra, mar y aire, que hoy vemos la posibilidad de esa paz. Porque una paz se negocia desde una posición de fuerza. Y hoy no hay la menor duda que estamos en esa posición de fuerza. Tenemos las mejores fuerzas armadas de nuestra historia, dando los resultados más contundentes de nuestra historia en todos los frentes. Ayer hablábamos con el general Palomino. El número de homicidios ha descendido al nivel más bajo desde que se llevan los registros. El número de secuestros, lo mismo. Y nuestras fuerzas armadas todos los días, luchando para darle más seguridad a los colombianos. Seguridad que ha generado confianza, confianza que nos ha permitido, y hoy lo podemos decir con orgullo, tener la economía más sólida de toda nuestra historia. generando empleos como nunca antes, reduciendo la pobreza como nunca antes, reduciendo la pobreza extrema como nunca antes. Todo porque ustedes, los héroes de la patria, nuestros soldados y policías, hacen bien su labor. Y esa paz que estamos buscando, la tenemos cerca. Hemos avanzado como nunca antes. Llevamos tres de los cinco puntos que se establecieron en la agenda con el enemigo. El último punto, el del narcotráfico, que el viernes pasado fue cerrado. Es un punto de gran trascendencia, de gran importancia para Colombia, para la región y para el mundo. Si hay una policía, si hay unas fuerzas armadas que hayan librado mejor la guerra decretada hace 40 años en Naciones Unidas contra el narcotráfico, si hay una fuerza que haya sido exitosa y que haya sacrificado más en esta guerra, es la colombiana, es la policía colombiana. Aplausos. Aplausos.